Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles, 14 de junio de 2023. Capricornio, podrías aumentar tus ingresos gracias a una actividad extra, si lo buscabas. No pierdas energías con discusiones inútiles en el trabajo, dedícate a lo tuyo. No se esperan cambios en tu situación económica, pero llegarán, ten paciencia. Laboralmente, te irá de maravilla y te felicitarán por tus buenas ideas. Los astros serán muy favorables para ti, si tienes que hacer un examen. Ocúpate mucho de tu imagen este día, habrá muchos ojos puestos sobre ti. Te has portado muy bien con un amigo que te necesitaba y ahora te lo agradecerá. Estarás con el guapo subido y serás muy popular, te sentirás muy bien en lo social y en el amor. Este día se te puede hacer un poco largo por el cansancio, baja el ritmo. Deberías deshacerte de las cosas que no te sirven o que te condicionan. Puedes tener alguna molestia física, pero no será grave, no tendrás que preocuparte por tu salud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!